Bueno Miguel, ya esta pared, ya la vamos a terminar, aquí vamos a terminar este bloque para poner la solera, después vamos a seguir aquí, desde allá donde van las columnas, aquí fue el saguán, aquí fue el portón donde debe entrar el carro, aquí fue el portón donde debe entrar el carro, aquí es la pedaza de pared, hasta arriba, ya tenemos la otra pared, ya casi terminada, la que está allá, ya la he visto, aquí es una columna, y aquí para allá, y aquí es pared, y aquí va a ser la entrada del saguán, saguán, para acá, y aquí va a ir otra columna aquí, una columna aquí, otra columna aquí, 1, 2, 3, 4, aquí va la puerta, aquí va la puerta, aquí va la puerta, aquí va, aquí está allá, ya está por un camino, ya está por un camino también, ya está por un camino, vamos a ver si conseguimos el material, si no, si no se consigue el material, aquí tengo los de tanto, las vamos a escuadrar, las columnas, y después las podemos enchapar con algún material bonito, oíste, y los quitamos de tanto. ¿Y el hierro se van a aplicar? A ver, aquí tengo el hierro armado, mirá. Aquí tenemos el hierro armado, para lo que falta, la mierda, pagás la mierda vos. Ya el material, las columnas que van a ir enfrente, y las oleras. Aquí tenemos, todavía un poquito, un poco de alimento, y el tomo. El hierro armado julio, fue hasta ahora. El hierro armado julio, la música no se lo 쉬a. A este, a la meter, ya el piz hadn't, a la dais. ya está secando después la vamos a chapolar vamos a andar mil para aquí mire los pescados estamos chivos hemos andado como tontos en feria nos grabamos todavía si acaban los datos un poquito compramos un poquito no se sabe todavía los cocos de miguel este se llama coyota y el otro coneja bueno mañana lunes vamos a rebuscar con ese material si no hay ya no es lunes si no hay pues vamos a hacer las columnas cuadradas de 25 por 25 y se acabó todo y después se le hace un enchapadito con algún material bonito ya ya está ya está ya está ya está